Muy buenas tardes, este es el panorama que registran las diferentes entidades en la ciudad de Cúcuta que trabajan con el tema de las remesas por los giros aquí en la ciudad de Cúcuta luego de la suspensión por parte del gobierno venezolano. Esto puede estar generando en los próximos días una gran bomba social, así lo advirtió los directivos de la Cámara de Comercio de Cúcuta en esta capital. Le debo reconocer que hay una preocupación que sí nos genera de gente y de una posible dificultad social que se pueda generar por esta para las remesas porque había así mucha gente que vivía de estos recursos que mandaban de Venezuela sus familiares que lo hacían de manera legal y formal y obviamente pues ahí sí nos genera una preocupación. Sí, había muchas familias que se beneficiaban, prácticamente ese era como un salario para ellos pero sucedió esto y se veía venir y ahora va a ser más difícil la situación en Cúcuta. Empezaremos a consumir entre nosotros mismos porque no hay apoyo de ninguna parte ni gobierno nacional ni departamental ni de ninguna clase de gobierno. Sin embargo los gremios en la capital de Norte de Santander señalaron que están a la expectativa sobre cómo va a ser el modo operandi de los nuevos giros o las remesas que llegarán provenientes de Venezuela. Se habla que puede ser en pesos, de cambiar en bolívares en pesos aquí en la capital de Norte de Santander. Estamos muy a la expectativa, hablando casi todos los días con la Embajada de Colombia en Venezuela y mirando y obviamente analizando qué es lo que va a suceder con esta nueva medida. Sin duda alguna el tema de las remesas o los giros provenientes de Venezuela era una de las fuentes de empleo en la ciudad de Cúcuta. Ahora qué sucederá con estas miles de familias que trabajaban con este tema de los recursos provenientes del vecino país. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.